Bueno pues yo quiero decirle a las madrecitas que el día de hoy las tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón porque sabemos su capacidad, sabemos los sufrimientos que a veces les damos los hijos pero hoy les estamos festejando porque es un día muy especial a todas las madrecitas que tenemos y además las que ya se nos fueron, pues una oración para que estén en un lugar muy especial Soy Luis de la Campos El Huichí, les deseo un feliz 10 de mayo y que no nomás las festejemos el 10 de mayo, que las festejemos siempre, que las atendamos, que las queremos y las cuidemos porque ellas son la base de la familia